Samba 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 Oja, to' cuori para Ima, cuori Oja, to' afo para Ima, cuori Oja, to' haparga para Ima, cuori Cante quiere samba, samba Oja, to' seco para Ima, cuori Cante quiere samba, samba Canta haparga para Ima, cuori Y ahora ya remo a la uva Maja-ndapalo para Imapuari Ma beja remo alawoki Jambe nane hapua carla Kambinye irebo carla Ma herisa para Imapuari draima Kambinye irebo carla Jambe nane hapua carla Jambe nane hapua carla Dampinye irebo carla Mujano hawa para Imapuari Mujer 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 Mujer